Es de una relevancia mayor, fundamentalmente porque se intenta preservar en primer lugar una fuente de generación renovable que tiene ya muchos años, es de la época de la década del 40, por lo tanto el primer gran objetivo de esta articulación entre municipio, cooperativa, universidad, ERCEP y Ministerio de Servicios Públicos, significa ir detrás de esa historia y ver de qué forma se puede recuperar. Y en un segundo momento, la relevancia de encontrar sobre el cauce del río otras posibilidades de aprovechamiento de recursos hidroeléctricos que son fundamentales para la transición energética que necesitamos. ¿Y cómo surge la posibilidad de reflotar estos proyectos, de iniciar estas articulaciones? La articulación surge como iniciativa de la cooperativa de Alpa Corral y del municipio, junto con el Ente Regulador de Servicios Públicos, después aparece la Universidad y el Ministerio de Servicios Públicos porque articulamos y coordinamos las actividades de energías renovables, pero surge como una instancia de recuperación histórica en primer lugar, gran parte de los habitantes de Alpa Corral siguen identificando a esa central hidroeléctrica como el lugar de la turbina, ver si además de su recuperación histórica puede existir un aprovechamiento real del salto hidráulico para generar nuevamente energía, así que esa es la génesis. Y después se encolumnó la posibilidad de analizar otras posibilidades de aprovechamiento energético renovable sobre el río. ¿Este tipo de proyectos de refuncionalización se han aplicado en otras localidades serranas? Sí, digamos, en general hay otras centrales hidroeléctricas que han formado parte del viejo mecanismo descentralizado de producir energía en el lugar del consumo. El inicio de la provisión de energía eléctrica no ha sido a través de grandes redes, sino de abastecimientos locales. Hay otras centrales que están siendo puestas en valor, solo por pensar en la central Molete, en la central de Casabamba, en la proximidad de Calera, pero esta en particular es la primera que tiene este doble sentido, este doble camino. Uno, ir a hacer la recuperación histórica, la puesta en valor y en segundo lugar para ver la posibilidad de ponerla en funcionamiento nuevamente.